Soñando, despierta, me acuerdo de esa noche en miña del mar La luna, la arena, tus besos me llevan a otra realidad Y yo con ganas de besarte otra vez Te busqué en otros besos y no te encontré La luna, la arena, tus besos me llevan a otra realidad Y yo con ganas de besos me llevan a otra realidad Soñando, despierta, me acuerdo de esa noche en miña del mar La luna, la arena, tus besos me llevan a otra realidad Y yo con ganas de besarte otra vez Te busqué en otros besos y no te encontré La luna, la arena, tus besos me llevan a otra realidad Y yo con ganas de besos me llevan a otra realidad Y yo con ganas de besos me llevan a otra realidad Y yo con ganas de besos me llevan a otra realidad Y yo con ganas de besos me llevan a otra realidad